En esta presentación hablaremos del proceso de auditoría relacionado con los activos intangibles. La primera pregunta, por supuesto, es que son los activos intangibles, vamos a definir los activos intangibles. En otras palabras, los activos intangibles son activos que no tienen sustancia física y que proporcionan un beneficio económico durante más de un año. Así que estamos pensando en tipos de activos, pero cosas que no se pueden tocar, no se pueden patear, no se pueden sentir, sin embargo, tienen valor y van a proporcionar valor durante más de un año. Y, por lo tanto, van a ser activos, cosas que esperaríamos ver o nos gustaría tener en los estados financieros, a pesar de que no tienen esa sustancia física. Y puedes imaginar, como auditor, considerar las cosas, el hecho de que no sean físicas, que no sean tangibles, puede proporcionarnos algunos problemas, con el fin de probar su existencia. Por lo tanto, los tipos de categorías de activos tangibles serán cosas como cosas artísticas, cualquier cosa que tenga derechos de autor básicamente podría ser algún tipo de activo intangible. Y tenga en cuenta que los derechos de autor en sí mismos son una especie de activo intangible, si tenemos un libro, o si tenemos una pintura o algo así, obviamente, los libros y las pinturas son cosas físicas. Pero los derechos de autor son la reivindicación del material, la idea de que los conceptos los tienen. Y, por lo tanto, ese tipo de cosas que tienen derechos de autor van a ser tipos intangibles de ácidos, clientes, cosas como listas, pedidos pendientes, relaciones con los clientes, estos son tipos de cosas que son activos, no son activos tangibles. Por lo tanto, no son cosas en las que normalmente pensaríamos si tuviéramos que enumerar nuestros activos y pasivos, no pensaríamos en estas cosas normalmente, pero claramente tienen valor. Las listas de clientes, los pedidos pendientes y las relaciones con los clientes son claramente valiosas. Los activos, el marketing, cosas como los nombres de marcas registradas, los nombres de dominio van a ser tipos de cosas relacionadas con el marketing, que son tipos de activos intangibles. Otras categorías incluyen cosas como fondo de comercio, fondo de comercio, resultante de la adquisición de una empresa. Como recordarán, si hemos adquirido una empresa, lo que vamos a hacer es que podemos adquirir la empresa de un par de formas diferentes. Pero podría dar lugar a un fondo de comercio, porque se podría pensar que la empresa es activos menos pasivos, o que el valor es la sección de patrimonio. Si los activos menos los pasivos de la sección de patrimonio son iguales a lo que valía la empresa, se podría pensar que si estuviéramos comprando la empresa, eso es lo que pagaríamos por la empresa. Sin embargo, a menudo lo que vemos es que una empresa compra otra empresa y paga más que el valor contable de la empresa. ¿Por qué harían eso? Bueno, la suposición es que hay algún tipo de activos intangibles, como la marca de la empresa, y eso sería el resultado de la buena voluntad. Por lo tanto, el fondo de comercio es algo que normalmente se registra a menudo, pero normalmente se registra sólo cuando se produce un tipo de transacción de compra. Y tendremos, por supuesto, que valorar de alguna manera ese fondo de comercio, si no está en los estados financieros, la tecnología, tanto las que tienen tecnologías patentadas como las no patentadas. Luego tenemos los contratos, cosas como licencias, franquicias, derechos de transmisión, estos son contratos, nuevamente, otro tipo de activo intangible. Ahora vamos a hablar de los riesgos inherentes relacionados con los activos intangibles. Recordarán, una vez más, que nuestro objetivo como auditor es pensar en el riesgo inherente, pensar en el riesgo de control y luego establecer el riesgo de detección para que podamos pensar en la cantidad de pruebas sustantivas que necesitamos hacer en el riesgo de control de riesgos inherentes que están bajo el control de La empresa por el negocio en el negocio en el negocio y los controles que pusieron en relación con los riesgos de ese negocio, los riesgos inherentes, los riesgos que se podría pensar en quitar los controles y pensar en el riesgo inherente de esos elementos sin los controles. Ahora bien, cuando pensamos en activos intangibles, pueden causar una seria consideración de riesgo. Y de nuevo, puedes, enumerarás algunos de los elementos aquí, pero, por supuesto, el hecho de que sean intangibles y que vayan a estar en el balance general. Hay cosas que se reportaron como valor como activos y no tienen sustancia física, puede ser un poco difícil para nosotros verificar básicamente que las pruebas demuestren el valor de estas cosas, como es nuestro trabajo. Por lo tanto, el riesgo puede ser grande porque las reglas contables son complejas, las reglas contables relacionadas con ellas serán complejas, porque, una vez más, estas cosas van a ser difíciles de valorar, y las transacciones son difíciles de auditar. No es tan fácil auditar este tipo de contratos que surgen de estos activos intangibles. Pueden ser bastante complejos en algunos casos. Por lo tanto, las normas contables exigen diferentes pruebas de deterioro de activos para las diferentes clases de activos intangibles. Entonces, cuando pensamos en los activos en el libro, noten que lo que queremos hacer desde un punto de vista regulatorio es registrarlos, por lo general, registramos activos como propiedades, planta y equipo al costo, o los rebajamos y se han deteriorado de alguna manera, de alguna manera. Y posiblemente depreciarse si estamos hablando de algo como una propiedad, planta y equipo, por lo que fuera de ese deterioro, lo que nos preocupa es que algo se registre en los libros como un activo y se sobreestime. Por lo general, estamos más preocupados, por supuesto, con esa sobreestimación de los activos, cuando hablamos de cosas que no son tangibles. Entonces es más arriesgado para nosotros saber básicamente cuando algo está exagerado y cuando no y por lo tanto, tenemos estos diferentes tipos de pruebas de deterioro ácido que se van a ver. Se pueden ver más detalles sobre esos tipos de pruebas con el tema 350 de FASP-ASC. Obviamente, este tipo de problemas serán específicos para los tipos específicos de activos intangibles que van a ser propiedad de un tipo específico de empresa. Si estamos hablando de empresas que tienen derechos cinematográficos o algo así, claramente, van a tener alguna área de especialidad. Y podemos entrar en ese tipo de activos intangibles si tenemos otras empresas que tienen algún tipo de situación de marca o si tienen algún tipo de tecnología que va a ser muy valorada. Y se ha registrado como muy valorado. Y queremos asegurarnos de que también se registre correctamente. Todo lo que hay a menudo es evaluar el riesgo inherente de alto como alto dados los factores anteriores. Así que podríamos decir, oye, los factores de riesgo en estas áreas son altos, puede que dependa de la industria saber cuánto de este tipo de activos intangibles estarán en su lugar. Y una vez más, y cuando veamos el final, estos activos intangibles normalmente pondrán el riesgo tan alto, si van a ser factores materiales para los estados financieros, son cosas que vamos a querer analizar. Ahora vamos a considerar la evaluación de riesgos de control. Por lo tanto, el riesgo de control, los tipos de controles que se van a poner en marcha como auditor, básicamente queremos ser capaces de confiar en los controles hasta cierto punto que podamos y luego considerar las pruebas sustantivas después de la consideración de los controles. Por lo que los controles son relevantes para los factores relacionados con ellos, los conocimientos y la experiencia de quienes calculan el valor razonable de los activos. Fíjate, cuando pensamos en estos activos intangibles, realmente depende de quién es el que está calculando el valor de estos activos intangibles. ¿Cómo se colocó el valor de estos activos intangibles en los libros? Ahora, de nuevo, esto diferirá con el tipo de activo intangible. Pero básicamente queremos saber de dónde se hizo esta intención. ¿De dónde saldrán los activos? ¿A quién se le ocurrió un cálculo? ¿Cómo se registró? Para que podamos considerar si tienen la experiencia y los conocimientos para hacer el tipo de cálculo adecuado relacionado con ellos. Los controles sobre el proceso utilizado para determinar la medición del valor razonable. ¿Cómo los controles sobre los datos y la segregación de funciones entre las personas que comprometen a la entidad a comprar y las personas que asignan la valoración? Así que queremos controles sobre las personas que están básicamente a cargo de la compra de este tipo de cosas como los activos intangibles. Y las personas que tienen la valoración que van a estar calculando la valoración de ellos, que van a estar en los libros. Básicamente, queremos tener esas dos cosas, una segregación de funciones como un factor de control interno, cuanto depende la empresa y emplea especialistas en valoración. Así que tenemos ciertos tipos de activos intangibles. De nuevo, si estamos en una industria cinematográfica o algo así, vamos a necesitar especialistas para entrar y averiguar cuál es el valor con respecto a estos activos intangibles. Y queremos saber hasta qué punto la gente confía en los especialistas o quiénes son los especialistas que están aplicando la valoración de estos activos intangibles. También queremos tener en cuenta cualquier supuesto significativo de la dirección a la hora de determinar el valor razonable. Entonces, cada vez que pensamos en algo, si hay una estimación involucrada, y básicamente hay suposiciones dentro del proceso de valoración, entonces ese podría ser un lugar en el que podría haber problemas, por supuesto, queremos tener cierta comprensión de cuáles serían los supuestos de gestión con respecto a la valoración. También queremos considerar la integridad de los controles de cambio y los procedimientos de seguridad para los modelos de valoración y los sistemas de información. También queremos tener controles sobre los procesos de aprobación. Ahora hemos considerado el riesgo inherente y el riesgo de control relacionado con los activos intangibles. Ahora vamos a considerar el procedimiento sustantivo, el mismo tipo de proceso que tenemos aquí, tenemos el riesgo inherente, tenemos el riesgo de control. Y luego consideramos la relación del riesgo de detección con las pruebas sustantivas, cuántas pruebas sustantivas tendríamos que hacer. Entonces las pruebas relacionadas con la valoración y el deterioro de los activos intangibles a menudo son necesarias debido a la complejidad y el grado de juicio, aumentan el riesgo de incorrección material. Por lo tanto, queremos probar básicamente la valoración y cualquier tipo de proceso de deterioro porque, de nuevo, estos activos intangibles han estado en los libros. 1. ¿Cuál fue el proceso de valoración? Se pusieron en los libros y 2. ¿Cómo sabríamos si disminuyeron de valor? Si estás hablando de algo como Goodwill, entonces estamos preocupados básicamente por la disminución en el valor que tendríamos que poner en algunas pruebas para hacer eso. Puede tomar especialistas para que entremos y determinemos si ha habido o no una disminución. En el valor de algunos de estos activos intangibles, cosas como el comercio, cosas como el fondo de comercio, se requiere evidencia sustantiva para todas las cuentas significativas y procedimientos analíticos sustantivos. Nuestros préstamos generalmente no son suficientes para proporcionar evidencia suficiente para transacciones significativas que involucran activos intangibles. Por lo tanto, no podemos confiar solo en, en otras palabras, hacer procedimientos analíticos con respecto a cantidades significativas con activos intangibles. Recordarán que los procedimientos analíticos de ese tipo de procedimientos que acabo de imaginar, pueden imaginar al auditor agradable y acogedor en su pequeña oficina de auditoría en su, en las oficinas de su empresa en la oficina de su empresa, en lugar de las pruebas sustantivas que normalmente pensaríamos como entrar en el negocio y hacer más cálculos en el negocio. Por lo tanto, el tipo normal de comparación con los estándares de la industria, o las comparaciones con otras empresas o las comparaciones año tras año que podemos hacer procedimientos analíticos sustantivos no suelen ser suficientes. Si estamos hablando de transacciones o de grandes transacciones relacionadas con activos intangibles, queremos hacer más cosas generalmente relacionadas con la valoración y el deterioro, por supuesto, por lo que las consideraciones de las afirmaciones para las pruebas de detalles normalmente incluirán la existencia como la existencia de los activos intangibles, de nuevo, son intangibles. Así que queremos asegurarnos de que existan. Y no podemos simplemente salir y mirarlos como lo haríamos si se tratara de propiedades, planta y equipo. Así que eso va a ser una preocupación para nosotros considerar la valoración de ello. Una vez más, son intangibles y, a menudo, son algo únicos. Si estamos hablando de derechos de libros, derechos de autor, derechos de películas o fondo de comercio para un tipo particular de empresa, entonces queremos que nos preocupe por la valoración, la integridad. Los activos, los activos, los activos pertenecen realmente a la empresa, especialmente si hay derechos legales en relación con cosas como el fondo de comercio o cosas como los derechos de autor. Queremos asegurarnos de que tengan los derechos legales sobre ellos. Y luego, por supuesto, la clasificación.